Vamos a cantar una canción, una de las favoritas de mi mamá, va por Hace un año. Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Recordando que en sus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado, te entregué en mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Te has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas, otro así te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Te quisiera emborracharte el sentimiento Te quisiera no borrarte el pensamiento Pero es inútil si borracho más y más me de acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura placentera Y te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde No habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor